Versión dialogada de algunos fragmentos de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Segunda parte, capítulo 45. Los personajes. Bululú, Sancho Panza, Mayordomo, Criado, Soldados, Coro de Vecinos, Hombre del Báculo y Hombre sin Báculo. El lugar. La sala de audiencias de un castillo. Aparece un bululú, esto es, un cómico del siglo XVII vestido con andrajoso jubón y reídas calzas. En su mano, una campanilla atrae la atención de vecinos y foráneos. Venid, venid, oh insignes escuchadores. Oíd esta historia que aquí se representa, sacada al pie de la letra del libro famoso que narra las andanzas del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Trata de los intrincados juicios que se propusieron en la insula barataria cuando fue nombrado de ella gobernador el sapientísimo Don Sancho Panza y de las sabias sentencias que éste dio. Sin duda ya sabréis que este Sancho Panza era escudero de Don Quijote y que, en pago a los servicios que a su señor había hecho, le fue dado el gobierno de una insula. Digo pues, que llegó Sancho a un lugar de mil vecinos que según le dijeron se llamaba insula barataria, seguramente por lo barato que había costado su gobierno. Aparece un coro de vecinos, ataviados con ropas campesinas. Al verlos llegar, el bululú reclama silencio al público, llevándose el dedo índice a los labios. Se retira un rincón y se sienta en el suelo. ¡Viva nuestro señor gobernador! ¡Viva! 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 Por el lateral derecho aparece Sancho Panza. Viste lujoso jubón y calzas. Le acompaña un mayordomo, todo vestido de negro, y un criado que porta una silla. Tras ellos, dos soldados. Cuando llegan al centro de la escena, el criado deja la silla en el suelo. El mayordomo entrega a Sancho una vara de mando. Le ofrece la silla y Sancho se sienta. Los soldados quedan firmes, detrás. ¡Viva nuestro señor don Sancho Panza! ¡Viva! 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 Panza me llaman. A secas. Sancho se llamó mi padre, y Sancho mi abuelo, y todos fueron panzas. Sin dones. Y así quiero que me llamen. Sin más añadiduras. Como gustéis. Pero mirad, señor gobernador, que es costumbre antigua de esta ínsula, que el que viene a tomar posesión de su gobierno está obligado a responder a una pregunta que se le hiciera. La pregunta debe ser algo intrincada y dificultosa, y según sea la respuesta, el pueblo toma el pulso del ingenio de su nuevo gobernador. Pase adelante con su pregunta el señor mayordomo, que yo responderé lo mejor que sepa. El mayordomo se sonríe. Mira al criado, que también sonríe. Da una palmada, e inmediatamente aparecen por un lateral dos hombres. Uno lleva en su mano un largo báculo de caña. El otro no lleva nada. Señor, a este hombre le presté hace unos días diez escudos de oro, con la condición de que me los devolviese cuando yo se los pidiese. Pasaron muchos días sin que se los pidiera, pero me pareció que tardaba demasiado en pagarme y se los pedí. Se los he pedido muchas veces. Dice que nunca le presté esos diez escudos, y que si se los presté, hace tiempo que me los ha devuelto. No tengo testigos, señor gobernador. Pido a vuestra merced, le tome juramento, y si jurara que me los ha devuelto, yo se los perdono. ¿Qué decís vos a esto? Yo, señor, confieso que me los presto, y ya que él exige que lo jure, lo juraré que se los he devuelto y pagado. Jure, pues, vuestra merced, sobre la cruz de mi vara de mando. El hombre del báculo se lo entrega al hombre sin báculo. Juro, ante Dios y ante el gobernador de esta ínsula, que si mi compadre me prestó hace tiempo diez escudos, yo se los he entregado ya. Real y verdaderamente. Sancho se dirige al hombre sin báculo. ¿Qué decís a esto? Sin duda debe decir verdad, pues no se atrevería a jurar sobre la cruz si no fuera cierto. Debió pagármelos, y yo he olvidado cómo y cuándo me los pagó. Se dirige al hombre del báculo. Perdonad, no os volveré a pedir los diez escudos. Un momento. ¡Alto! Traigan a esos dos hombres. Los soldados salen por donde se fueron los pleiteantes y regresan con los hombres. Sancho se dirige al hombre del báculo y dice... Dadme, buen hombre, ese báculo, que lo necesito. Sancho da el báculo al hombre sin báculo. Tomad y andad con Dios, que ahora sí que estáis pagado. ¿Yo, señor? ¿Creéis que este viejo bastón de caña puede valer diez escudos? Sí que lo creo. Y si no es así, es que soy el tonto más tonto del mundo. Vamos a ver si valgo o no valgo para gobernar todo un reino. ¿Y ahora? ¿Un báculo? ¿No le dices culpables? No puede ser, no tiene sentido. ¿Algo aquí? No, no. Ahora rompí de esta caña en mi presencia sin más espera. El hombre sin báculo, asombrado, rompe la caña a la mitad. Al abrirla, quedan a la vista los diez escudos. ¡Qué listo! ¡Más sabio que el milísimo Salomón! ¡Viva el gobernador! ¡Viva el gobernador! Pero, señor gobernador, ¿cómo habéis sabido que el dinero estaba dentro del báculo? ¡Muy sencillo! Vi que antes de jurar, vuestro deudor os entregó el báculo. Vos lo tuvisteis mientras hacía el juramento, en el que decía que os había devuelto los escudos, real y verdaderamente. Y en cuanto acabó de jurar, volvió a pediros su báculo. Pensando en eso, me imaginé que el dinero había de estar dentro. Así pues, quedaos con estos escudos, pues sois su dueño. Y vos, no volváis a tomar dinero prestado, a no ser que penséis devolverlo como es ley. ¡Viva, Sancho Panza! ¡Larga vida al gobernador Sancho Panza! ¡Larga vida! ¡Viva! ¡Viva! Alabado sea el señor gobernador, que tan buen juicio ha tenido. Y vosotros que ahí estáis y habéis escuchado los sabios juicios del gran Sancho Panza, ¿a qué esperáis? Pues, si las sentencias se acabaron, tomad nota de su justicia y vámonos a comer, que creo que ya todos estos señores nos aguardan. Pues, no me voy a ir yo, de esta ínsula, sin que su gobernador me dé buena pitanza y mejor vino.